Sean A, B, C y D pertenecientes a los reales con B y D distinto de 0 Con cual o cuales de las siguientes condiciones es posible asegurar que A sobre B es mayor que C sobre D Podemos amplificar cada una de estas fracciones para ver los denominadores Por ejemplo, A partido en B lo multiplicamos por D O sea, lo amplificamos por D Y tenemos esto La fracción C sobre D la amplificamos por B Y tenemos esto Ahora para verificar que esta fracción es mayor a esa Entonces analizamos estas dos fracciones de acá Queremos que esté la desigualdad así, por lo tanto vemos los numeradores A D debe ser mayor que C O sea, el numerador de acá debe ser más grande que el de allá Y eso se traduce justamente en la información 2 Y las otras informaciones, por ejemplo la 3 o la 1 No permiten asegurar que la multiplicación de A con D sea mayor que C por B Solamente la información 2 Las otras informaciones no permiten asegurar eso Así que sería solamente la información 2 No permiten asegurar que la pm3 Gracias.